Tras realizar la entrega de la llave de la nueva ambulancia a la directora del Hospital de Juan Lacase, doctora Jimena Tambasco, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, explicó las características de esta nueva unidad que fue donada por el grupo Nos Cuidamos Entre Todos. Para simplificarla es un verdadero CTI andante. Esta camioneta trae respirador, tiene todo, obviamente, que oxígeno, tiene una cápsula COVID, esperemos no utilizarla, que es para poder trasladar pacientes que padezcan COVID. Inclusive tiene un sistema de desinfección en caso de tener que haber trasladado uno, que permite que se activa mediante luz ultravioleta, que no puede quedar nadie en la cabina, obviamente. Se la deja parada después de ese tipo de traslado y se desinfecta. El alcalde de Juan Lacase, Darío Brugman, que había solicitado tiempo atrás una ambulancia, remarcó la rapidez de la respuesta del presidente y el directorio de ACE. Recuerdo que también gente de la comisión y de la propia dirección del hospital solicitó lo mismo y, bueno, rápidamente se tiene aquí en la ciudad. Así que lo que corresponde con mucha satisfacción es el profundo agradecimiento por la rápida respuesta. Por su parte, la directora del hospital de Juan Lacase dijo que con esta ambulancia habrá un antes y un después para los más de 6.000 usuarios que se atienden en el centro de salud del estado. Se recibe realmente con una profunda alegría y el agradecimiento a todos los que hicieron posible que hoy tengamos esta ambulancia acá, que sin duda es un cambio, un antes y un después en la historia del hospital y en lo que vamos a brindar a nuestros usuarios. ¿Qué posibilidad de saber? ¿Es una ambulancia que es un CTI móvil prácticamente? Exactamente. Esta ambulancia es un CTI móvil. Está absolutamente equipada con todo lo que se necesita y más. Es de última generación. Ya estuvimos revisando todas las cosas que trae y realmente es espectacular todo lo que tiene. Desde Juan Lacase, Darío Izaguirre, InfoTNU. Gracias. 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 Gracias.